Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal, vídeo súper importante con cosas excelentes o cosas muy buenas que les va a servir a ustedes para decidir si Portugal es un buen país para emigrar. ¿Y por qué digo esto? Para los que no vieron hace unos días atrás, subí un vídeo donde conté comentarios de gente que me han hecho en una encuesta de Instagram cuáles son las cosas negativas de emigrar a Portugal. ¿Por qué hice ese vídeo? Porque ustedes tienen que saber, las dos caras de la moneda tienen que saber también las cosas malas de emigrar. ¿Qué tiene de malo? Claro está dependiendo de la opinión de cada persona que ha comentado, así que si no lo vieron vayan a verlo, está en mi perfil y voy a ver si se los puedo dejar por acá arriba para que puedan ir a verlo. Y vean también el otro lado de emigrar a Portugal o de emigrar a cualquier lado en general porque emigrar a cualquier país no son todas cosas bonitas ni tampoco son todas cosas malas. Así que como ya hicimos ese vídeo, en el vídeo de hoy hice una encuesta de cuáles son las cosas positivas de emigrar acá a Portugal y en este vídeo se los voy a traer. Antes que nada, como siempre, no se olviden de regalarme un like, dejarme ahí abajo un comentario por favor que eso ayuda un montón y compartan para que el vídeo llegue a más personas y el canal pueda crecer y yo pueda animarme a traerles más contenido que realizar estos vídeos. Me demora mucho tiempo de investigación, planificación, grabación, edición y un montón de cosas más. Así que si ustedes me apoyan, yo les puedo seguir trayendo más contenido de valor para que estén más preparados al momento de emigrar o si ya emigraron también bastante información importante. Y también, como siempre, no se olviden que si aún no tienen su seguro de viaje, yo soy agencia de Asegura Tu Viaje. Porque llevo más de 150 seguros vendidos a un montón de personas, así que si aún no tienen, me dejan un comentario, me escriben en cualquiera de las redes sociales que necesitan cotización y es totalmente sin costo. Ahí ya ustedes ven que seguro contratar y yo le hago toda la gestión para que ustedes no tengan que hacer absolutamente nada. Y también si van a alquilar por Uniplace, les dejo el código para que tengan un 25% de descuento. Así que sin hablar más, comenzamos con el vídeo de hoy. Bien, como dije recién, en el Instagram hice una encuesta de cuáles son las cosas positivas de emigrar y hubo gente que ya está acá en Portugal que ha respondido para yo poder traerles esta información. Así que vamos a ver qué han respondido y vamos a ir analizando algunas de las respuestas que nos han dado. Bien, y acá ya estamos en el teléfono, los vamos a ir mostrando ahí en pantalla y vamos a ir mostrándoles qué respuestas nos han dado para ustedes saber también, no solo lo malo, sino también las cosas positivas de emigrar acá a Portugal. Bien, por acá tenemos a Fabri que él emigró hace relativamente poco tiempo y él dice la seguridad y los paisajes. La verdad que es un súper punto a favor de Portugal porque Portugal es uno de los países más seguros del mundo. Eso está estadísticamente comprobado y aparte de eso tiene unos paisajes espectaculares. Acá mismo nomás a cinco minutos de casa tengo un mirador donde se ve una ciudad, los bosques, las montañas espectacular. Hay excelente vista por casi cualquier lugar de Portugal que vos vayas. Por acá también nos dicen la paz y la tranquilidad de Portugal es imposible, soy uruguayo. Bueno, bienvenido a toda la gente de Uruguay y de toda Latinoamérica en general que ve los videos. Muy agradecido de que vean de distintos países de Latinoamérica. Y sí, como acabo de decir, la paz y la tranquilidad de Portugal. Claro está que si ustedes van a una ciudad más grande como por ejemplo Puerto Lisboa, el ritmo de vida es mucho más acelerado. Pero si se alejan un poquito de ahí, igualmente en esa ciudad es mucho más tranquilo que vivir en cualquier ciudad de Latinoamérica casi. Pero si también se alejan un poquito, por ejemplo, donde estoy yo hay una tranquilidad bárbara. Lo único que molesta en esta zona son las moscas nada más, pero después una tranquilidad increíble. Y la verdad que eso se aprecia muchísimo. Acá nos dicen la tranquilidad, seguridad, amabilidad de las personas, las escuelas, comida, ocho horas y gratis. Sí, ya lo he dicho en distintos videos que acá uno puede dejar, por ejemplo, mi niña que tiene cuatro años y va al preescolar, que es jardín. Lo dejo siete y media de la mañana y yo me voy a trabajar y cuando salgo a las seis de la tarde lo voy a buscar. Existe esa posibilidad acá en Portugal para que ambos padres puedan trabajar. Y ahí te quedas tranquilo que tenés todo el tiempo. O si no está con la educadora, que es la señorita que les enseña, también el municipio pone chicas para que los cuiden. Les dan comida, les dan desayuno, les dan merienda. Tienen parque de juegos, tienen televisores para ver dibujitos. Un montón de cosas. La verdad que es un gran punto para los que vienen con chicos. Bueno, acá Maxi dice, Gracias por el comentario, me hizo reír un montón y me encanta de que me digan esas cosas porque me hace sentir que hago las cosas bien al traerles este contenido. Así que muchas gracias a vos y a todas las personas que me dicen y me agradecen por el contenido que les traigo. Por acá nos dicen la hospitalidad de la gran mayoría de los portugueses. Y esto es real. La gran mayoría de los portugueses son bastante amables con el extranjero. Sí hay un pequeño, pequeño, pero muy pequeño porcentaje que por ahí no les gusta tanto, pero en la mayoría de los portugueses son muy amables. Yo cuando llegué siempre pacientes porque no me podía comunicar bien porque no sabía el portugués. Ahora ya estoy más dado con el idioma, pero en sí súper amables, súper buena onda y hospitalarios también. Así que es un gran punto también de la mayoría de los portugueses. Por acá nos vuelven a decir la seguridad. Como lo acabo de decir, es uno de los países más seguros del mundo y se nota. Si bien hay algún que otro robo, es algo muy aislado y no es nada en comparación con Latinoamérica. Así que por el lado de la seguridad pueden venir súper, súper tranquilos. Bien, por acá nos dicen hay trabajo. Y sí, gente, hay trabajo en Portugal. En un principio puede que cueste hasta que uno tenga los papeles para poder trabajar. Que en resumido es manifestación de interés y para manifestación de interés necesitas subir otros documentos. Pero gente, trabajo hay. Solo hay que caminar, caminar, buscar, enviar mail, dejar currículum, fárica, fárica, restaurante, hoteles, cualquier lado. Salir, caminar, recorrer, buscar, ser paciente, tratar de realizar los documentos lo antes posible. Pero gente, trabajo hay y trabajo se encuentra. Vamos de vuelta con los mismos. Los paisajes, a cada paso que das, es realmente hermoso. Cada lugar, cada paisaje que hay se encuentra en casi cualquier lado. Hace unos meses atrás subí, cuando estaba en vacaciones, subí algunos videos de algunos paisajes. Que lo pueden ir a ver en el perfil. Esos videos de playas, de bosques, de miradores. La verdad que espectacular. Les recomiendo ver esos videos porque muestra otra parte de Portugal en el sentido de los paisajes que vale la pena que ustedes los conozcan. Volvemos a otro comentario con el tema de la seguridad. La primera es la seguridad, de andar por la noche usando el celular y la amabilidad de los portugueses. Eso es real. Uno sale a caminar acá a las 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, con el teléfono, con sus hijos, solo, en pareja, mujeres, hombres, cualquiera. Y podés andar completamente tranquilo porque a esa hora, por ejemplo, donde estoy yo, no anda absolutamente nadie. Y en la ciudad es todo bastante más tranquilo de noche también. Así que es una gran seguridad para los que en su país no pueden salir de noche, no pueden tener el celular en la mano. No pueden salir mujeres solas porque tienen miedo. Acá van a estar mucho, mucho más tranquilos. Siempre, claro está, hay que ser cuidadoso, hay que cuidarse y hay que estar atentos. Pero bajas 10.000 cambios y eso se los aseguro completamente y cualquier persona que está acá en Portugal les va a decir lo mismo. Acá bajan 10 millones de cambios. Por acá nos dicen también la seguridad y el clima. Como pueden ver, tenemos varias respuestas con respecto a la seguridad. Así que se pueden quedar tranquilos que acá van a estar bastante bien. Y el clima también es un clima bastante bonito. Lo único que me gustaría que en el verano las playas sean un poco más cálidas porque suelen ser en general bastante frías. Y las más cálidas están bastante más al sur. Pero tienen un clima bastante lindo, bastante templado durante gran parte del año. Ahora que ya se viene el invierno, normalmente el invierno pasado no hizo lo mínimo que hizo. Creo que fue un grado cuando en Argentina estaba acostumbrado a menos 2, menos 3, menos 5. Así que bastante bien. Y en el verano nunca superó, si no me equivoco, lo más alto fue 39 o 40. Cuando en Argentina, ni hablar de los países más de Centroamérica como Venezuela, Colombia y demás. Brasil también seguramente en el verano hace más 40. Pero acá no pasa, por lo menos el verano pasado no pasó de los 40. Así que se puede decir que es un clima bastante templado. Cálido no muy fuerte en verano y un frío no tan fuerte en invierno. Así que está bastante bien para los que buscan un clima más o menos templado durante gran parte del año. Así que bueno, estas fueron más o menos algunas de las respuestas que nos han dado de lo que son cosas positivas de emigrar a Portugal. Repito, si quieren ver las cosas negativas porque está bueno conocer las dos partes, las dos caras de la moneda. Vayan a verlo al perfil que está el video. Y tuvo bastante buena aceptación por todos ustedes. Así que los invito a que vayan a verlo. Y de vuelta, compartan este video. Así llega a más, más, más personas y el canal puede ir creciendo. Así que gente, les agradezco a todos por mirar el video hasta el final. Déjenme un like, déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video. Saludos a todos.